Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Bienvenidos a nuestro segmento de noticias de hoy. Mis amigos díganme ustedes qué opinan de que, el presidente Kevin McCarthy de los republicanos ha demostrado su compromiso con la transparencia y la verdad a, otorgar acceso exclusivo al presentador de Fox News, Tucker Carlson, a miles de horas de imágenes de seguridad del interior del Capitolio durante la incursión del 6 de enero de, 2021. Aunque algunos han cuestionado su motivación política, McCarthy ha declarado que cree que la luz del sol permite que todos hagan su propio juicio y que el público estadounidense tiene derecho a ver estas imágenes. Los miembros republicanos más conservadores del Congreso han estado presionando a McCarthy durante semanas para que publique el video y finalmente ha cumplido su promesa. Aunque algunos han criticado la decisión de McCarthy de dar acceso exclusivo a Carlson, es importante recordar que el presentador es un héroe de la extrema derecha que ha sido un firme defensor de los republicanos y del presidente Donald Trump. McCarthy ha sido sensible a los peligros de enojar a su base de núcleo duro, y ha demostrado su compromiso con la transparencia al hacer que estas imágenes estén disponibles para el público estadounidense. Aunque algunos demócratas han criticado la decisión, es importante recordar que la seguridad del Capitolio es una prioridad para todos los estadounidenses, y McCarthy ha asegurado que las imágenes estarán disponibles para otros medios de comunicación en el futuro. Patriotas, en un momento en que la verdad y la transparencia son más importantes que nunca, McCarthy ha demostrado su compromiso con la justicia y la verdad al hacer que estas imágenes estén disponibles para el público estadounidense. A medida que nuestro país se enfrenta a importantes desafíos políticos y sociales, es importante tener líderes como McCarthy que estén dispuestos a tomar medidas difíciles y hacer lo correcto para el bien del país. Porque así de una vez por todas se hará más limpio el camino de especulaciones y calumnias para las presidenciales con el titán a bordo. Mis apreciados amigos, en esta otra noticia te contamos que la investigación sobre los disturbios en el Capitolio del 6 de enero sigue avanzando, y ahora los medios informan que Ivanka Trump y Jared Kushner han sido citados para testificar ante un gran jurado federal. Esto subraya lo profundo que está llegando la investigación al círculo íntimo de Trump. Es importante señalar que tanto Ivanka como Jared se desempeñaron como funcionarios de la Casa Blanca durante la administración Trump, el cual no ha tratado de evitar que su hija y yerno testifiquen ante el Comité Especial de la Cámara de Representantes que investiga el caso. Por su parte, Kashmir regresó de Medio Oriente ese día y finalmente se dirigió a la Casa Blanca después de que los disturbios ya se habían desatado. Tanto él como su esposa participaron en los esfuerzos para que Trump les dijera a los alborotadores que se fueran a casa y luego se comprometieran a transferir pacíficamente el poder a Biden. Es importante señalar que tanto Ivanka como Jared ya han testificado ante el Comité Selecto de la Cámara del 6 de enero, por lo que ya han brindado recuerdos sobre ese día en grabaciones de video. Pero ahora, como testigos ante el gran jurado federal, tendrán que responder preguntas adicionales bajo juramento. Es probable que la decisión de citar a Ivanka Trump y Jared Kushner para testificar atraiga mucha atención en los medios de comunicación. Pero es importante recordar que esto es solo una parte de la investigación en curso, y que es necesario seguir investigando todos los detalles del caso, para acabar con las calumnias que han propiciado fuerzas oscuras en contra del Titán, que ya ustedes saben quiénes son. En esta otra noticia mis amigos, nos enfocaremos en la decisión crucial que enfrenta el Comité Nacional Demócrata sobre donde celebrar la Convención Demócrata de 2024. Actualmente, Atlanta y Chicago lideran a Nueva York como las finalistas que aún están bajo consideración. Sin embargo, las leyes de armas de Georgia han surgido como un problema para la candidatura de Atlanta. Los defensores de la candidatura de Chicago han cuestionado la seguridad de las indulgentes leyes de portación, oculta de Georgia, que han sido un problema en varios eventos públicos en Atlanta. En su defensa, los republicanos y el expresidente Donald Trump han respaldado las leyes de armas de Georgia y han argumentado que son necesarias para proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Amigos, la batalla entre Chicago y Atlanta se está calentando a medida que se acerca la decisión. Los funcionarios sindicales han estado presionando durante semanas para que se elija la ciudad más favorable a los sindicatos. Chicago tiene más de 30 hoteles sindicalizados, mientras que Atlanta solo tiene dos, lo que podría marcar una diferencia significativa en la economía local. Sin embargo, los acontecimientos recientes han traído un nuevo argumento. Las indulgentes leyes de armas de Georgia podrían hacer que sea extremadamente difícil mantener las armas de fuego fuera del alcance de los delegados. Es probable que el servicio secreto declare la convención como un evento especial de seguridad nacional y reemplace las ordenanzas estatales con sus propias reglas dentro de un perímetro fortificado. Pero en los hoteles, a lo largo de las rutas de autobús y en reuniones y fiestas lejos de los sitios centrales de la convención, las armas podrían entrar, advierten los consultores de seguridad. Desde la perspectiva republicana, la ciudad de Atlanta, Georgia, es una opción atractiva para albergar la convención nacional del partido, a pesar de los obstáculos logísticos y políticos que presenta. Si bien el Stead Farm Arena, un sitio principal para la convención, tiene protocolos vigentes que prohíben portar armas de fuego, lo que va en contra de las leyes de armas que permiten armas en la mayoría de los espacios públicos. Los defensores de Atlanta argumentan que la importancia política de organizar la convención en un estado, indeciso que Biden ganó por poco en 2020, puede superar este y otros obstáculos. Doug Shipman, presidente del Consejo Municipal de Atlanta, señaló que la ciudad ha organizado grandes eventos desde que se aprobó la primera ley de portación abierta en 2014, y tiene sólidas relaciones de seguridad con las autoridades policiales federales, estatales y locales. Además, Atlanta ofrece una enorme cantidad de simbolismo histórico y actual, desde ser el hogar del movimiento por los derechos civiles hasta ser el lugar de las victorias electorales gemelas, estrechas de John Ossoff y Raphael Warnock en 2020, y la victoria del señor Warnock nuevamente en noviembre pasado. Aunque algunos podrían argumentar que las leyes de armas y la prohibición del non-ESO, entre otros factores, podrían ser un obstáculo para organizar la convención en Atlanta, los republicanos ven la ciudad como una opción atractiva debido a su importancia política en un estado indeciso. Mientras tanto, la decisión sobre si la convención se llevará a cabo en Atlanta o no está por verse, pero el simbolismo histórico y político que ofrece la ciudad podría inclinar la balanza a favor de los republicanos. Y tú dime qué opinas. Y ya para culminar este primer set de noticias para ti, haremos un cortísimo análisis del costo que está causando para los Estados Unidos de América, el conflicto de Ucrania y Rusia. Hablemos claro patriotas, la situación en Ucrania ha sido una fuente constante de preocupación para Estados Unidos, por el impacto que ha tenido en la economía y las relaciones internacionales. Aunque el costo total de la guerra es difícil de medir con precisión, se estima hasta el momento, que el gasto militar de Estados Unidos en Ucrania ha superado los miles de millones de dólares. Fuera de qué, la presencia militar de Estados Unidos en la región ha generado tensiones con Rusia y ha aumentado la inestabilidad en Europa. Por favor mis amigos, déjenme leer tus comentarios a estas noticias, muchas gracias y bendiciones para todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.